El Concejal de Festejos, Pedro Pascual, ha dado a conocer que este viernes 2 de diciembre, una vez realizado el encendido navideño, se inaugurará la Carpa de Divertilandia, una carpa instalada en la calle Ramón y Cajal y que este año, ha dicho, ha sido empleada para introducir atracciones más grandes y atractivas para los pequeños. La Concejalía de Festejos del Alonso de Villanueva y Cajal, coincidiendo con el encendido navideño, pone en marcha desde este viernes, día 2 de diciembre, la Carpa de Divertilandia. Se trata de una carpa situada en la calle Ramón y Cajal y que este año ha vuelto a ser ampliada en dimensiones para poder introducir dentro de ella atracciones más grandes y atractivas para los niños y niñas de todas las edades. En este caso, Divertilandia tendrá un horario de mañana y tarde durante todas estas fiestas navideñas y estará abierta hasta el día después de Reyes. El precio de las atracciones es de un euro con cincuenta, pero este año tienen la posibilidad los padres de poder comprar un bono de ocho fichas por el precio de diez euros. En ellas, los pequeños podrán disfrutar, en este caso, de hinchables, camas elásticas e incluso toros mecánicos. Es una propuesta por parte de la Concejalía de Festejo y para que los niños en estas fiestas puedan disfrutar, que es lo que en este caso se trata. La carpa estará ambientada con motivos navideños, tanto por dentro o por fuera, y con música de este tiempo, en este caso navideña. Y contará también el día 2, en la inauguración, con la presencia de varios personajes de la Patrulla Canina, que en este caso a los pequeños les encantarán hacerse fotos con ellos y hacer el pasacalle, que en este caso tendremos ese día con la Patrulla Canina, toda la calle Ramón y Cajal y Plaza España. Por último, indicar también que el día 2, con el encendido navideño, contaremos con un pasacalle por parte de la banda de corneta y tambores del Jesús de Nazareno, que interpretará en este día diferentes villancicos y música actual, para que los presentes, tanto al encendido navideño como a la inauguración de la carpa de Divertilandia, pues sean mucho más divertidas y más amenos y que sean más acogidas por parte de los niños y los presenten el día 2. Decir que la carpa de Divertilandia se inaugurará el día 2, inmediatamente posterior al encendido navideño, que está previsto para las 7 de la tarde, entonces, pues en cuanto que se termine del encendido y hagamos el pasacalle correspondiente hasta que el alcalde Miguel Ángel Gallardo hará la inauguración de la carpa de Divertilandia el día 2 para todos los públicos. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.